Lo que estás a punto de escuchar no es ni más, ni menos que una anécdota contada por alguien que asegura es real. En base a tu criterio personal, toma tú tus propias conclusiones y recuerda comentar siempre con respeto. Sucedió en una pequeña ciudad de México. Un niño y su madre terminaban de cenar y esperaban al padre de familia, quien salía un poco tarde de sus labores. Después de limpiar la cocina, a eso de las 9 pm, el chico y su madre se disponían a ver la televisión en una de las recámaras. El mueble, donde estaba la televisión, estaba frente a una ventana que permitía ver hacia el patio trasero de la casa. Todo estaba tranquilo, era cuestión de poco tiempo para que llegara el padre del pequeño. De la nada y sin aparente razón, se ven pasar por la ventana varias sombras alrededor de unas 8. La madre, asustada, le dice rápidamente y en voz baja al niño que apague inmediatamente la luz de esa recámara. El niño de inmediato se para a apagar la luz y ambos asoman cuidadosamente por la misma ventana. Cabe mencionar que desde ahí, se podía apreciar un cuarto que estaba en construcción, o como se le dice comúnmente, en obra negra. En aquel cuarto, había una lámpara lo suficientemente potente para iluminar a la perfección esa área con el fin de evitar el robo de materiales para la construcción. No había aún puertas ni ventanas, por lo cual era sumamente fácil poder ver hacia adentro, y eso fue la mayor sorpresa, pues no se miraba que absolutamente nadie estuviera ahí dentro. Y aquellas sombras que miraron pasar, iban justo a ese lugar. La madre y su pequeño, salen cuidadosamente al pasillo que tenía la puerta que conectaba con aquel nuevo cuarto. Afortunadamente, dicha puerta era de metal reforzado, era muy difícil que alguien entrara, pero el miedo siempre sigue latente. El niño, tratando de dar respuesta a lo que observaron, se agacha para poder ver por debajo de la puerta. Lo que estaba a punto de contemplar, lo dejaría marcado para siempre. El niño podía ver muchos pies dar vueltas en círculos, justo en medio de ese lugar. Al poner un poco más de atención, el niño puede escuchar muchas voces susurrando cosas que no eran fáciles de entender. El niño, en voz baja le dice a su madre que, se escucha como si estuvieran personas de varias edades, incluso menores entre ellos, lo cual deja en shock a la joven madre, que temblando trata de pensar rápido en algo que hacer. La madre, va en silencio hacia el teléfono de la casa, para llamar a la oficina de su esposo, y se lo comunicaran de urgencia. El hombre, en ese tiempo, era un alto funcionario de gobierno, quien de inmediato, solicitó ayuda a las fuerzas policiales, para que acudieran a su hogar en auxilio de su familia. Mientras tanto, aquel pequeño, desesperado más que nada por proteger a su madre, golpeaba con todas sus fuerzas la puerta de metal, con la finalidad de espantar a los intrusos. Nuevamente se agacha para observar por debajo de la puerta, pero aquellas aparentemente personas, aún seguían ahí. Al cabo de algunos minutos, se escuchan las sirenas de la policía. La mujer corre con su hijo hacia la entrada del hogar. De inmediato entran varios policías, otros tanto suben a los techos de las casas vecinas. Gracias. 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 Gracias.